Recién venía escuchando algunas declaraciones del Presidente de la República. Resulta que nos dice ahora, después de 10 años de tener mayorías parlamentarias, que sin tenerlas no se puede gobernar. Bueno, realmente es una novedad, porque teniéndola también han dilapidado 10 años de gobierno de la República. Pero le decimos en la tranquilidad y en la firmeza de nuestras convicciones que sí se puede gobernar sin mayorías parlamentarias. Falta una cosa, falta tener una cosa para gobernar sin mayorías parlamentarias. Y es tener voluntad de diálogo para acercar a los compatriotas de otros partidos para encontrar el camino necesario que el país está necesitando. Por eso, nosotros queremos llevar adelante un gobierno que cuide a los honestos, que defienda a la gente honesta y a su familia, porque eso es algo prioritario en las competencias de un gobierno. Mi compromiso como candidato a la Vicepresidencia de la República es que el próximo Parlamento va a ser un Parlamento de diálogo, de democracia, de puertas abiertas para ayudar al Poder Ejecutivo y al gobierno todo. Es mentira que quien no es una buena persona puede ser un buen gobernante. Si uno no es una buena persona, no es un buen gobernante. Y tampoco el ser gobernante se tiene y te lo dan de por vida. Es un trabajo diario el mejorar como ser humano. Es ser consciente de nuestras virtudes, pero también de nuestros defectos. Es conocer nuestras debilidades. Y también es trabajar mucho, y sobre todo en estos momentos, que la cercanía con la urna a muchos los pone muy nerviosos y un poquito agresivos de más. Es muy importante tener autocontrol. El autocontrol que no se expresa en ese mal llamado carácter de coraje que es acción-reacción, recibo un menosprecio, un insulto, un grito, una mentira y lo contesto de la misma manera. Seguramente, seguramente, alguno de los que lo hace se merecería la respuesta, pero ninguno de ustedes la aceptaría. Y nosotros lo tenemos que respetar a ustedes. Porque realmente quien pretende y tiene la intención última, interna, la convicción de que va a gobernar para todos, no puede en una campaña dividir, 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 porque no va a poder unir, unir, unir. El 26 de octubre marca un hito, no menor, porque en Uruguay se deja de mandar por imposición y se convienzan a mandar por convicción, convencer al otro de que mi verdad es buena y que es bueno aplicarlo a los uruguayos. No tenemos pruritos en ir a negociar con todo el mundo que tenga buena fe, aunque tenga ideas distintas a las nuestras. Pero queremos ponerle a la negociación algún freno, algún límite, porque entre otras cosas es el límite que ustedes nos van a pedir y nos van a exigir. La primera, cuando estemos negociando en un cuarto, cuando salgamos de ese cuarto, yo nos toque poder mirar a los ojos y decirle exactamente lo que hice adentro de ese cuarto. Negociación transparente, clara, para que nadie se llame a engaño. La segunda, e igual de importante, la negociación política no es un fin en sí mismo. La negociación política es para conformar mayorías, para gobernar. Y uno puede negociar en tanto y cuanto, cuando llegues a tu casa, te mires al espejo y te sigas reconociendo y no hayas cambiado tanto, cosa que hayamos engañado a la gente que nos votó.